Vamos a ver si cogemos esa toma, ahí está Julio García practicando con uno de los ponis del hipódromo entreteniéndose ahí en lo que sigue la espera ahorita se le escondió detrás a Bonilla y lo sorprendió cuando conversaba con Mayri y ahora pues está en uno de los... a lo mejor se siente más cómodo sentado sobre el caballo que una silla regular y ahí sigue la espera al igual que nosotros todos y ustedes también en que esté todo preparado allá en los 1300 metros que coloquen el aparato de salida allá y podamos tener por fin la celebración de la segunda carrera que abre la jugada del PUL